En esta cuarentena nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuánto hacen por nosotros los artistas. Si no tuviésemos música, por ejemplo, si no hubiese cine, no hubiéramos tenido que mirar gente que hace televisión, gente que hace cine, que pinta, en fin. Una serie de expresiones que hemos tenido la posibilidad de poder encontrarnos con ellas y poder librarnos en algún momento de la realidad terrible que estamos viviendo. Y por eso creo que es importante darle su espacio a cada cosa. Yo siempre digo que la importancia de cada expresión, de cada tema, está en el propio tema y en la propia expresión, no en comparación al otro. Entonces, por eso tenemos hoy a Liana Cisneros. Le agradezco muchísimo a Liana que esté con nosotros. Ella es la creadora del Festival Internacional de Música de Altura. Realmente, cuando se escucha música de altura, pues te lleva, te evoca muchísimas cosas. Vamos a ver antes una presentación del FIMA 2021 que ellas están ya preparando y luego vamos a conversar con ellas. Liana Cisneros 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 tenemos que tener, ¿no? Entonces esto es... Claro, y el valor, este, Eliana, perdón, este, el valor también de adaptarte, ¿no? Eso también somos, ¿no? Nuestra cultura también es eso, se adapta, ¿no? Le saca la vuelta a una realidad, a una forma de consumo también. ¿Qué nos hubiésemos imaginado consumir cine en una plataforma, digamos, este, en una plataforma, pues, este, de internet, ¿no? Entonces son nuevas formas que uno tiene que engañarse para poder llevar con la misma fuerza el mensaje, digamos, que lo haría también a la par en algún momento cuando pueda volver a ser presencial, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que nos permite la radio ahora y en dos idiomas, en una lengua originaria como el quechua. Entonces, el festival siempre ha sido un festival cuya esencia es la inclusión, siempre. Han contado músicos en quechua, en aymara, en el idioma de los mapuches, de comunidades de India, en vasco. Entonces, siempre ha habido este, hacernos ver que estamos rodeados de todo. Así como hay el quechua, hay otros idiomas en el mundo de montañas también, ¿no? Entonces, ahora, qué maravilla, o sea, sí, pues, es doloroso esta etapa, pero tenemos que seguir. Y eso es de seguir, es adaptarse y quizás con esto lo que podemos cumplir es el sueño y la misión real del festival, que es llegar a los rincones más alejados del país y del mundo, porque también vamos a estar en podcast en quechua y en español. Entonces, eso es lo que nos abre, ¿no? Y cada programa de una hora semanal, en total van a ser 36, vamos a poder escuchar a músicos andinos peruanos en los 36 programas. Siempre van a estar, porque esa es la esencia, es tratar de que la música andina se posicione en ese contexto global, junto a un músico de la India o de Nepal o de Kirguistán o N. Hay tantos y tantos, ¿no? Y también en total más o menos vamos a poder conocer y escuchar la música de unos ciento, más de cien músicos, ¿sí? Porque cada programa va a combinar a tres músicos o tres grupos o tres países de montaña, ¿no? Porque queremos crear justamente ese diálogo, esa integración de la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, estamos a punto de estrenar programa en español a través de Radio Filarmonía este jueves a las nueve de la noche y también vamos a transmitir en diferentes radios emisoras que se vienen uniendo tanto para quechua como para español de diferentes partes del país. Ya están sumadas, por ejemplo, radios de Amazonas, de Chachapoyas, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho y estamos invitando a todas las que quieran sumarse. Son bienvenidos, nosotros tendremos los programas para compartirlos, la idea es que también se pueda transmitir en los programas o el programa Aprendo en Casa que también estamos en coordinaciones para ver de qué manera se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esa puede ser nuestra mejor contribución en este año que estamos de Bicentenario, ¿no? Exactamente, yo creo que la música y sobre todo esta música de alturas realmente habla mucho de nosotros, de nuestros antepasados y sobre todo es muy actual, ¿no? Muy actual porque todavía todas esas sensaciones y razones de su existencia sobreviven en nuestras comunidades. Y Ana, y tal vez en estos festivales presenciales, ¿qué encuentros digamos que te han parecido espectaculares o de recuerdo tal vez sobre todo con músicos de nuestro país? ¿Cómo algunas escenas que recuerdas tal vez de esos festivales presenciales que has vivido? Principalmente los encuentros que hemos tenido en las comunidades porque el festival y la música de esa localidad porque como decía hace un rato nosotros lo que hacemos es crear el encuentro, una experiencia única que se vive todos, los músicos, la comunidad, pero otro de los requisitos que siempre ponemos para ir a un lugar es que dentro de los conciertos del festival tiene que haber músicos locales porque tiene que haber aunque no hablen el idioma tiene que conocer los músicos que vienen de fuera a los músicos los sonidos que hay en las montañas del Perú entonces es de esa manera y lo que se queda muy muy fuerte es justamente ese encuentro en las comunidades porque se convierte en un acontecimiento principal el pueblo para para acogernos para compartir con todos lo que tienen y nosotros lo que llevamos ¿no? Entonces eso es y los músicos lloran lloran de la emoción de estar ahí dicen que es el mejor regalo que les podemos dar de llevarlos al corazón de las montañas ¿no? porque eso sería impensable pues en otros países ¿no? Entonces vamos a veces no con la con todas las comodidades pero eso es lo que menos importa ¿no? Entonces uno de los músicos en uno de los programas por ejemplo nos cuenta que lo que más recuerda es esa subida en combi a más de cuatro mil metros para llegar a Sarwa ¿no? Cosas así ¿no? y la vestimenta y todo ese ese encuentro de la comunidad ahí están los músicos bailando con 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 la población de Sarwa ¿no? Es increíble sí o sea lo que lo que te marca es la experiencia es el momento realmente Es un momento muy lindo Sí y yo creo que Liana eso nos ha ayudado también a muchos a este de alguna manera resistir en esta en estas épocas tan difíciles cuando uno no puede viajar como viajaba o estar en contacto con tanta gente maravillosa ¿no? O sea esos momentos esos recuerdos este finalmente te ayudan a volver a vivir esos instantes y por ahora pues usar los medios que existen para poder seguir expresando lo que lo que tanto nos interesa ¿no? Entonces Liana tenemos estreno este jueves estreno este jueves a las 9 de la noche por Radio Filarmonía El programa es Al son de las montañas Al son de las montañas exactamente cada jueves a las 9 de la noche estaremos en Filarmonía en Lima es 102.7 del dial FM y en su website filarmonia org punto pe creo Sí pero Radio Filarmonía o sea ya hay mucha gente que la conoce tiene muchísimos años Radio Filarmonía así que fácilmente la van a ubicar está un jueves a las 9 de la noche al son de las montañas en Radio Filarmonía Este Liana cuéntame un poco de esta clausura del FIMA 2016 que ahora vamos a vamos a ver Ok a ver Sí cuéntame un poquito pero que luego lancemos el video Ok es otro de los momentos únicos también que vivimos con el festival es que los músicos que vienen de fuera se lleven también algo de la música andina peruana y entonces en cada edición hemos estado invitando a alguien que dirija la clausura con todos entonces entran todos los instrumentos diferentes ahora por ejemplo vamos a ver un instrumento que es maravilloso que es la viola de rueda que es un instrumento del medioevo que tocado por un músico austriaco uno de los mejores también está por ejemplo otro gran músico este del país vasco que pajunquera están músicos de Suiza de Colombia de Argentina Chile es una verdadera fiesta de verdad y Magali Luque ha tenido la sensibilidad para hacer los arreglos de un carnaval nuestro que vivimos y lo conocemos siempre y creo que es perfecto para cerrar mi presentación mi entrevista contigo Sondale perfecto Liana vamos a verlo y te agradezco muchísimo por estar con nosotros y estamos atentos a a cualquier noticia que tengamos del festival muchas gracias muchas gracias también vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a ver el video ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Un gusto. Un gusto. Y así con... Me han salido las lágrimas. Sí. De volver a verlo y que te emociones igual como nosotros, ¿no? Es indescriptible. Realmente. Realmente. Eso es lo que hace la música, lo que hace nuestra cultura y lo que hace finalmente es precisamente el compromiso de personas como tú, que se fajan por un tema, que se fajan por una expresión y que hacen posible que esto se sostenga en el tiempo. En nuestro país hay que facarnos por los temas. Tiene que haber alguien que, algún colectivo, un grupo, algo, alguna persona, algún ente, alguna institución que se adopte, haga de suyo un tema y se comprometa, ¿no? Esperemos que nuestros siguientes gobernantes, pues, realmente logren algunas transformaciones o aprendan a trabajar de manera eficiente con lo que tenemos, ¿no? Somos un país diverso, un país de muchas culturas.